Hola amigos de Más Conchero, me encuentro muy emocionada y muy feliz porque aquí está conmigo un exfutbolista con más de 20 años de trayectoria, Oscar Mascorro, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Queremos que nos platiques un poquito acerca de tu carrera, de todo lo que has logrado a lo largo de los años desde que iniciaste, pero primero que nada, ¿quién eres tú? ¿de dónde eres? Cuéntanos un poquito acerca de cómo comentaste. Bueno, mira, yo nací aquí en Ciudad Victoria en el año del 80, un 11 de febrero, prácticamente todo inicia aquí, mis primeros pasos en el fútbol se dan en los campos que se encontraban a los alrededores en ese entonces, estaba muy chiquito Ciudad Victoria, me tocó jugar en la cancha de la federalizada, en el UPICET, en varios campos que recorrimos y que de una u otra manera fueron los inicios de esta carrera maravillosa, de este proceso en el cual aprendí muchísimas cosas, conocí a muchísima gente, tuve la fortuna de viajar mucho, de conocer muchos lugares, y de una u otra manera al fútbol le doy las gracias porque me forjó un carácter, una personalidad, y al mismo tiempo me ayudó a reafirmar todos los valores que mis padres me inculcaron desde muy pequeño. Fue un proceso prácticamente desde los 7 u 8 años donde fueron mis, se dieron mis primeros pasos dentro del fútbol, y poco a poco las cosas se fueron dando. Yo la verdad yo no tenía, yo no tuve esa ilusión como muchos niños, de quiero ser y yo y profesional. Sabemos que tu papá es una persona excelente, también muy buen jugador de fútbol, ¿por eso tomaste la decisión de seguir sus pasos? ¿O fue porque te enamoraste, por así decirlo, del deporte? Tuvo algo que ver el hecho de que mi papá jugara, a mí no me tocó verlo jugar en el ámbito profesional, pero eso creo que se va dando de generación en generación, y el hecho de escuchar que mi papá fue jugador y de repente ver algunas fotografías, pues ayudaron para iniciar en este deporte. Yo no tenía esa ilusión o el deseo de que quiero ser, sino poco a poco las cosas se fueron dando. Empecé a participar en la Copa Universidad aquí en Ciudad Victoria, después me tocó ser seleccionado a nivel municipal, estatal, ya representando a Tamaulipas, hasta que surge la invitación por parte del Atlas de Guadalajara y de Rayados de Monterrey para ir a formar, o bueno, para ir a hacer pruebas en su momento. Y de los dos equipos me decido por ir a Rayados de Monterrey. Previo a eso me había tocado participar aquí con el equipo de Correcaminos en algunas pretemporadas, se me estaba tomando en cuenta como parte de un proyecto que tenían en ese momento, pero mi ilusión y el deseo ya después de dar los primeros pasos fue salir de casa, empezar a probar nuevos horizontes, a buscar mis sueños, mis metas, y al final del día decido irme a Monterrey. Y ahí es donde inicia esta carrera dentro del fútbol. Muy joven, por cierto. Muy joven, o sea, muy joven. 16 años fue la salida de aquí de Ciudad Victoria y prácticamente en dos años se da el debut en Primera División y en la Selección Mayor de México. Excelente. Bueno, también por aquí he leído que asististe, perdón, a varios mundiales, Sub-17, y bueno, también estuviste dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Hay algún otro deporte que te hubiera llamado la atención en ese momento al ir a estos Juegos que, bueno, te hubiera gustado probar algo diferente? Pues mira, desde niño, desde que estaba en primaria, me tocó jugar básquetbol, voleibol, estuve en atletismo, en su momento probé el fútbol americano. Y llegó un momento en donde tuve que decidir si quería representar a Tamaulipas en estas disciplinas. Me incliné, lógicamente, por el fútbol. No me equivoco de haber tomado esa decisión porque ya conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que era el deporte que me llenaba, que me apasionaba y que de una u otra manera me hace sentir muy bien. Hasta la fecha sigo practicando los otros deportes, pero ya es más como un hobby, es como una distracción. Y en su momento como deportista, como jugador profesional, lo hacía el fin de semana con los amigos. Era un ambiente ya mucho más relajado, pero esto también me ayudó a desarrollar más esas cualidades dentro del balompié. El hecho de jugar básquetbol y te da otro tipo de cosas que te sirven para el fútbol y de una u otra manera fue padre vivirlo y experimentarlo en su momento. Excelente. Y bueno, alguna anécdota que tengas de estos lugares a los que visitaste, ¿cuál ha sido la mejor anécdota que tú puedas recordar? Pues mira, sinceramente nunca me imaginé, por ejemplo, conocer Egipto. Nunca me imaginé hacer un viaje tan largo, el conocer las pirámides, el conocer otro tipo de cultura. Así como viví esta experiencia en el Mundial Sub-17, me tocó participar en el Mundial Sub-20 en Nigeria. Pero ahí, y lo platicaba con mis padres y lo platicé en muchas ocasiones, la experiencia más bonita fue el haber estado prácticamente un mes en Londres y posteriormente un mes en Nigeria. Un contraste en todos los aspectos totalmente diferente. De ser una ciudad de primer mundo, de repente llegar a un país con una situación económica muy difícil, una situación muy complicada. Entonces, a esa edad, cuando estás abierto, cuando eres como una esponja, empiezas a reflexionar sobre todo esto, sobre lo que tienes, sobre lo que puedes lograr en tu vida. Y al final del día, bueno, es la experiencia que a mí me marcó y que prácticamente de ahí fue un parteaguas en el aspecto personal, en el aspecto humano, que me ayudó a tener una perspectiva diferente de la vida. Excelente. Y bueno, sabemos que portaste diversos jerseys a lo largo de tu carrera. ¿Cuál fue el equipo con el que más te enamoraste o el que dijiste tú, porto la camiseta porque amo este equipo, sus colores? Realmente todos los equipos me dejaron algo. En todos viví momentos altos, momentos bajos. Hubo logros importantes a nivel grupal, a nivel individual. Y cada uno dejó una huella muy importante en mi vida, en mi carrera. Puebla para mí significó mucho porque mi padre fue jugador de este equipo. Me tocó vivir de niño. La primera etapa, hasta los seis años, me tocó vivir allá. Prácticamente, odié mis primeros pasos jugando con los amigos, pateando la pelota. Y posteriormente me tocó regresar como jugador. Estuve cinco años, la gente me trató muy bien. Fue una etapa en donde empecé a conocer otro tipo de cosas. Me envolví con gente que me ayudó muchísimo, que me enseñó bastantes cosas y me aportó en muchos aspectos. Y al final, me toca vivir todo en Puebla. O sea, todo. Desde estar peleando finales hasta prácticamente descender en el año del 2005. Y de una u otra manera, es al equipo al que le tengo mucho cariño. Le tengo un cariño muy especial. Pero en sí, todos me ayudaron y todos me aportaron algo. Excelente. Y bueno, hoy en día, ¿qué haces? ¿Qué hace Oscar Mascorro hoy en día? Soy nini. Es milenial. Exactamente. Me quité años y bueno, estoy en esa etapa. No, realmente estoy ahorita en un proceso de cambio. Decido irme a Puebla a vivir. Llevo tres años en Puebla. Los dos primeros años emprendo un negocio, puse un restaurante. En el cual me tocó también experimentar cosas muy interesantes. Aprendí muchísimo de este giro. Y tomo la decisión de cerrar un ciclo o cerrar algunas cosas en varios aspectos de mi vida. Y ahorita estoy en la transición. Estoy por hacer un cambio tanto de ciudad como de estilo de vida. Quiero conocer a otras personas, otro tipo de gente, otras culturas. Y estamos en esta etapa de planeación. En donde quiero empezar a aterrizar algunas cosas, algunos proyectos que tengo en mente. Uno de esos es el tema de las pláticas, de las conferencias. Donde me enfoco mucho en el tema de salud y bienestar humano. Mi intención es aportarle a la gente algo de lo que me tocó vivir. Dejar una semilla o dejar un granito de arena para que puedan encontrar un propósito en su vida como yo lo hice. Y es una necesidad y es algo que mi interior me está pidiendo. El tratar de transmitir cada una de las experiencias vividas. Y espero echarlo a andar ya muy pronto. Es lo que tengo ahorita en mente, es lo que tengo así a corto plazo. Y vamos a tratar de hacer lo mejor posible las cosas. No quiero hacer algo a la y se va, porque no me interesa eso. Me interesa que desde el primer día sea un proyecto interesante que atraiga a la gente. Y que al mismo tiempo les pueda dejar algo en su corazón. Excelente. Bueno, por lo que he visto a través de tus redes sociales, estás muy involucrado en el deporte, en el ejercicio. Si mal no estoy en el Functional Training. ¿Cómo le haces para balancear lo que es el ejercicio con tus otras actividades del día? O por ejemplo, que hay muchos jugadores o exfutbolistas que prácticamente dejan su vida de su carrera y se tiran, por así decirlo, al vicio. ¿Cómo lograste tú complementar todo esto y no hacer lo que otros hicieron? Pues mira, durante 20 años se crea un estilo de vida. El cual, en lo personal, para mí ha sido muy difícil cambiar. Y es lo que a través de mi redes trato de transmitir a la gente. Que es muy bonito y es muy padre. Y también es fácil cuando uno quiere, cuando uno tiene ese deseo de llevar un estilo de vida ligado al deporte. De una manera muy sana, con objetivos que son a corto plazo. Esta parte del entrenamiento funcional también es, forma, viene a ser también un proyecto que tengo en mente. Quiero ser entrenador personal. Quiero ayudarle a la gente a que, no nada más en el aspecto físico, sino en el aspecto mental, emocional, sentimental, tengan un cambio. Y eso se hace con la convivencia del día a día. El poder platicar con ellos, el tratar de darles un punto de vista diferente. Escucharlos también. Es algo que también se está planeando. Y me gusta mucho. A mí me llena el levantarme temprano a las 5 de la mañana, salir a correr. De repente... Muy difícil para muchos. No, es difícil para muchos, pero por ejemplo, mi papá lo hace. Mi papá se levanta a las 5 de la mañana y se va a caminar al estadio. Entonces traigo esa escuela. Yo disfruto, ahí donde estoy viviendo, en Puebla, prácticamente estoy en medio de hectáreas de sembradío. Entonces salgo a correr a las 5 de la mañana y la luz de la luna todavía a esa hora me ilumina y me ayuda a reflexionar sobre lo que hice el día anterior, sobre lo que quiero hacer durante ese día. Son 45, 50 minutos de carrera. Voy escuchando música. Empiezo a ver de repente el amanecer. Son muchos factores que se juntan para poder llenarme interiormente. Y ya cuando llego a casa, pues me preparo el desayuno, que todo eso también lo subo a redes, qué tipo de alimentación llevo, a veces le pongo cantidades que consumo. Y vuelvo a entrenar a las 9 de la mañana. Tengo otro entrenamiento a las 9. Y así me la llevo prácticamente todo el día. Voy compaginando las actividades y de repente tengo que salir a algo de casa. Hago mi planeación durante todo el día. Pero sí soy muy meticuloso en ese sentido. Me da una estabilidad, me da una tranquilidad el poder planificar todo, todo mi día. Algunos me dicen que soy bien aburrido porque a las 12 esto, a las 12 esto, a las 4 esto. Pero bueno, es algo que a ti te... Pero es algo que a mí me funciona y que, bueno, te vas dando cuenta que el tener una buena alimentación, un buen descanso, el hacer ejercicio, el complementarlo con tus actividades del día a día, el trabajo, etcétera, te ayuda a estar bien físicamente. Eso he platicado con mis padres el otro día, que la alimentación, por ejemplo, tiene mucho que ver para que no te duelen las articulaciones, para que no te duelen los músculos, para tener un buen estado de ánimo. A veces me preguntan en redes, bueno, ¿y por qué siempre estás de buenas? Digo, pues, porque como pura fresa, ¿no? Casi, casi, ¿no? Pero es eso. O sea, te vas sintiendo cada vez mejor y aparte, bueno, te ves al espejo y dices, bueno, en mi caso, tengo 38 años. Me siento bien, me veo bien y eso es lo que quiero transmitir a la gente. Claro. Todo eso que no es difícil, simplemente es tener una muy buena actitud ante las cosas que vives en el día a día. Ante las situaciones que se te puedan ir presentando y de una u otra manera encuentras la solución a cada una de esas. Excelente. Y bueno, ¿algún consejo que le puedas dar a los jóvenes de hoy en día para que pues sigan sus sueños o cualquier otra cosa, algo de personal? Pues siempre lo que le digo a la gente joven es que vivan su vida al máximo. No sé si cuando nos vayamos de este mundo hay otra vida más adelante. No sé. Y esa verdad solamente la tiene Dios. Pero sí le digo a los jóvenes que vivan su día al máximo, que lo disfruten, que aprovechen, que sean como una esponja para poder absorber todo el conocimiento que tengan. Que sean muy buenas personas, muy buenos hijos, muy buenos seres humanos. Porque al final del día el hecho de llegar ante Dios cuando esta vida que tenemos se acabe. Cuando llegues con Dios y te pregunte, ¿te divertiste? ¿Fuiste feliz? ¿Te sentiste realizado? ¿Disfrutaste tu vida? Pues para mí es muy importante el que tengamos los argumentos para poderle decir que sí. A veces nos limitamos por muchos factores, por muchas situaciones. A veces creemos que el camino es un poco complicado, pero está en la forma como vemos, en como asumimos ese día a día y depende mucho de la mentalidad y de la actitud que pongamos ante todo eso. Entonces lo único que es eso, que disfruten, que lo vivan al máximo, que esta vida es una sola y que nos mandaron a este mundo para hacer y deshacer, siempre con responsabilidad, siempre con mucho amor de por medio. Y al final del día nos vamos a ir de aquí plenos. Excelente. Y bueno, pues ya por último, vi que así hiciste el partido del Correcaminos de este viernes. ¿Cómo ves a este equipo? Bueno, está en una transición. Es parte también de un proceso que se va llevando desde el inicio de la pretemporada. El trabajo, la acumulación de carga, son los primeros partidos. El equipo se tiene que ir acomodando poco a poco. Hay detalles todavía que tienen que corregir, pero hay que darle tiempo a este proyecto, a este proceso. La gente tiene que estar muy consciente de que son torneos muy cortos y que al final, con mucha paciencia, las cosas se pueden dar de muy buena manera. Hay mucha gente joven. Hay que trabajar en muchos aspectos, principalmente en el aspecto mental. Pero mientras existe el material humano, es mucho más fácil poder conseguir los objetivos, los resultados. Y esperemos que todo se vea muy bien para este equipo. Así es, así lo esperamos todos. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, también si tú gustas ver las tuyas, para que por ahí te estén siguiendo. Sí, por supuesto. Me gusta mucho el tema de redes sociales. Como te comentaba, es una manera de transmitir a la gente muchas, muchas cosas. Es mi Instagram y Twitter es yaroslab-toto-m y mi Facebook es oscarjaroslab-mascora. Así es, me quedaron sus redes sociales para que lo estén siguiendo y bueno, también recuerden que nosotros estamos en Twitter, en Instagram y pues obviamente en Facebook como Más Canchero. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.